Voy a hacer una misión sin darme cuenta Ah bueno Ah no, que me han dado una misión Ah bueno ¿Dónde estás? Que quiero hacerlo ¿Dónde estás? No lo sabrás ¿Tú, tú, tú muelas? Me cago en... ¿Las tuyas? Me cago en tus muelas Me cago en tus muertos Bueno, pues cágate en mis muertos, están muertos Pero yo me cago en tus muelas Eso es un poco asqueroso, eh ¿Ya? ¿Por eso? ¿Y con lo escatológica que eres? ¿Escatológica? ¿Qué es eso? ¡Deja de hablarme en idioma chungueles! ¡Asco a cosas que tengan que ver con heces! Vale, entonces sí Coño, que soy del norte No soy tan inteligente, ¿vale? Que soy tonta Inteligente de esas, ¿no? Lo ha dicho como troste Oye, ya me sa... Ya me sa... Ya me sa suficiente es con ser del norte No te jode Sí, sí, es que... Sí, es que... Ay, los... Los peinos ¿Cuántos enemigos asturianos y gallegos me habré ganado a lo largo de mi carrera? Pues no lo sé Pocos, en verdad Le suelo caer bien No lo entiendo Yo tampoco entiendo cómo caes bien, pero bueno No, no, nadie se lo explica Hazme caso, yo el primero ¿Qué habías dicho de hacer? Tenemos que seguir matando lo de raviante Radiante 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 Briavillante Como un diamante Buenas ¿Qué eres? Radiante ¿Qué? No, no No, he dicho que porque Pau ha empezado a cantar algo y no sé qué Ah, no Briavillante como un diamante Es de una serie, pero no me acuerdo cuál Hostia, yo encendí el móvil Ah, llevo todo el día con el móvil apagado Joder Profesional me llamo Ah, de lobo Eres lobo Siempre tienes el móvil apagado Normalmente intento encenderlo Por eso de las llamadas Intenta, dice Por eso de las llamadas y tal Intenta Claro, claro Mira, yo solo digo una cosa Yo cuando necesitaba al lobo Este móvil está apagado fuera de cobertura ¿Por qué mi móvil de repente se ha vuelto latino? Nada, estás fuera de cobertura Parate, superlutudo No, pero eso O sea Pero que Gente Que como tal el nivel da igual Si lo que estamos haciendo simplemente es Literal Ganar Mierdas O sea, no estamos Ni subiendo niveles No estamos ganando nada Hoy es un día de chilling Sí, sí, sí Ahora mismo lo único que estamos haciendo es Hacer el tonto Sí Pero si literalmente por todo el directo hemos hecho el tonto Es que No quiero sonar tal, ¿sabes? Pero es eso Si vais a entrar Pensando que vamos a hacer cosas en concreto ¿Ves? Por eso mismo es por lo que estamos nosotros tres solos Es que ha dicho ¿Por qué no farmean para un arma de jefe? Porque no me sale de la polla Por eso Es que No me apetece Sin más O sea, me apetecía matar cosas Hacer algunas recompensas Y irme Y Ay, no Me equivoqué de botón No era esa Ven, ven Ven Hasta aquí en tu puta Hostia Bueno Pero es eso De verdad Eh Oye, estamos en un día Un poco Para Ah, para Si es para matar Un Bueno ¿Esto qué es? Terremoto ¿Cómo? ¿Qué? Sí ¿Se ha explotado Algo Ay, ay, ay Que cada vez Que me he buggeado Ay, no Ay Ahora Ay, Dios Que mi habilidad Me buggea con el suelo Que me clipea Eh, eh, eh Ese es mi trabajo, eh No me robes el trabajo, eh Que la clipe aquí soy yo Pau Ok Me he quedado sin orejas Gracias Pau Yo también Yo también De nada Criec Ojej No most 이렇게 No 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 Esto es mi habilidad Te Ese es mi habilidad 棒 Va, pues A ver, si concretamente Necesitáis Mira el twerking Es verdad, eh, míralo Míralo, míralo Vale Oye, ¿os acordáis cuando esa habilidad Nos mataba? Sí Qué bonitos momentos Oye, ¿por qué estoy volando? Ah, vale Por cierto, se supone que tengo menos poder que antes Así que ¿Cómo que tienes menos poder? Ah, no Eh, porque tengo armadura De un... del S Que es en gran nivel más bajo Qué hijo de puta Si ya se ha muerto Puta ¿Qué tal? Muy bien ¿Y tú qué tal? Pero es eso O sea De todos modos Eh... Yo, yo los... Gente Los días que... Que estamos Eh... Para jugar con Peña y tal Lo pongo en las etiquetas O sea Las etiquetas que... Que nadie mira En los directos Eh... Hay un apartado Que literalmente es Juguemos O jugando con viewers O... O demás Iba a decir A lo mejor le doy, pero... Ah, pues le he dado Cómo me va la polla Bicho 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 Uh, está la mía Oye Hijo de puta Ven Ven No, no, no Ven Gente Yo he pillado algo Que os otorga el escudo Eh Así que No, no Aquí me voy a quedar Eh Aquí me voy a quedar Hasta que le pueda dar ¿Y tú quién eres? ¿Y tú quién eres? ¿Y yo? Aquí Aquí me quedo Me ha salido el... El andaluco El Brian Hostia No No Sabes lo que Porque yo he... Esta es todo peor Que tú has dicho Me voy a quedar aquí Hasta que le pueda dar Y... Y mi mente De repente ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Qué salió el hijo Juan? No No Es buen Alberto Tú solo tienes español Exacto Porque hoy no iba a jugar Con nadie Solo con mi... Mi gente Toma Somos su gente Qué bonito Yo no soy español Pero... Pero eso que... Pero aquí estás hablando Estelian Hostia Uno Pero... 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 Estelian ¿Tú qué estás hablando? Pero... Pero... Español, ¿verdad? Pues... Callas Pues te callas Pero es eso... O sea, es que antes... Yo... Yo normalmente cuando... Cuando juego cualquier cosita así Vale Sí que es cierto que... De vez en cuando Pues mola... Eh... Cuando la gente viene Y echarse unas partidas Entre todos puntos ¿Vale? Pero... Leñe Una cenita o algo Antes, ¿no? Es que... Ya me estoy cansando un poco de... Acaba de llegar Oye, ¿estáis tal? Oye, por favor Un hola Un que tal Un hablar Un... Como... Como he ido el directo ¿Ves? Antes digo eso Antes me sigue una persona Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu día? ¿Ves? Así sí Con educación Así sí Con ello, hermano Muy bien ¿Y tú qué tal? Hostia, no me... Me ha hecho como mucha gracia Sí, sí Así como un puto meme No, pero... Pero es eso Cante O sea, yo... ¡Ay, la bola! ¿Ves? ¿Ves? Ve... Ve si... Ve si le sabe A... A... A portarse con personas Sí Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu día? Le hemos contestado Y ha dicho Bien A to... A... A todo esto ¿Se puede jugar con ustedes? ¿Ves? Así sí Hoy... Ha hecho... Ha hecho ustedes No... Nada Le sabe, le sabe Le sabe, le sabe Y entonces Educadamente Le voy a decir Hoy... Hoy no Hoy no porque... Pero... Pero le puedes... Le puedes agregar Sí, o sea Eso lo podéis hacer Todo el mundo Si ya he agregado uno Si el nick está ahí arriba En la cueva de lobo Me llamo exactamente igual Nos podéis agregar Claro Y ahora para la próxima Pero... Pero es eso O sea Hoy es... Hoy estoy... Sí, me agregasteis al principio Pero es eso Hoy... Hoy estoy... Un poco... ¿Sabes? Entonces... Vamos... Como los tres Nos conocemos Desde hace en la vida Pues... Estamos ahí un poco... Ah... ¿Sabes? Cada uno sabemos que... ¿Cuál es nuestro ritmo? Y los tres somos... Gilipollas Sí Exacto ¿Qué os pensabais? Que voy a decir algo bonito No, la verdad es que no Estaba preparando... Estaba... Estaba preparando todo Lo bonito posible Para de repente decir Porque somos gilipollas Bueno, en verdad No has dicho nada bonito ¿Eh? Además Ya... 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 Ya gastaste el cupo de cosas bonitas Con lo de tal Así que... Sí, la verdad es que sí El cupo... El cupo... El cupo anual Ya... Ya... Ya terminó Lobo, yo... Yo... Yo soy el más gilipollas ¿De quién? Bueno, no Es que le dan Lo siento Yo ahí te gano ¿Puedo ir a por palomitas? Para ver cómo os peleáis Por el gilipollismo Vale Tengo que cazar más radiantes Ah... Pensaba que me había... Pensaba que me había dicho vale A lo de las palomitas Y por un momento Me he quedado así un poco No tan bien, eh A lo de las palomitas Me he quedado así como... Como... Extraño, ¿sabes? A lo... Eh... ¿Voy? Voy, vengo Volando, voy Volando, vengo, vengo Por el camino Por el camino Yo me entretengo Vamos a... Hostia No te voy a engañar Algo de hambre Si que tengo... Ay... ¿Sabes? O sea... Yo también tengo hambre Eh... Radiantes, ¿no? Sí ¿Qué suena? Yo No sé Tengo que... Mira, tengo que cazar Dos y luego nueve ¿Qué mierda? Neutrales o radiantes Pues radiantes Y luego tengo que ir A los de tierra O no me acuerdo Qué mierda Era lo otro Esos son los mejores Los de no sé qué mierda Son los otros Eh... Aparecen en no sé qué mierda Del campo de batalla Estelian Y por estas cosas Yo soy más gilipollas Pero, Pau Eh... Luego ¿Cuántas veces he dicho...? Mira, ahí tienes el nick Es que el nick es ese Lo tienes ahí en grata ahora Estelian Yo soy más mayor que tú Así que soy más gilipollas Porque soy más mayor Respeta a tus mayores Eso Debería ser al revés, Pau No, no, no No Ha usado Ha usado la táctica Vale De... Hostia, me he puesto La gilipollas En pijama al revés Vale Eres más gilipollas Que yo, confirmo Me rindo Me rindo Es que tengo la etiqueta en donde el cuello Y me acabo de ir Hostia, que es... Que me está... Que es tan... Mira La etiqueta ¿Pero por qué? ¿Pero por qué todo el mundo busca del lobo? Si el lobo soy yo No, eres Ovo El de la cueva Soy Ovo el de la cueva, es verdad Cueva, el del lobo Nah, nah Eh... La próxima vez que juguemos al down 3 voy a entrar diciendo Hola, Ovo Hola, Ovo No, hola cueva, la del lobo Ovo No, no, Pablo Lo de la cueva otra vez, no Ay, pfff Que tortura Es que... Es que hubo un tiempo que literalmente le llamaban La cueva Hola cueva ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y en plan... Y yo te lo juro ¿Es tan difícil el nombre? Quiero decir Literal Pues parecerá que sí No, pero es que todo el mundo Cuando hago un rate igual Todo el mundo Del Todo el mundo Del 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 Es como Del qué Del qué Lobo ¿Qué? El... 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 ¿Sabe? El... El... Del... Del... Pero es eso, tío O sea, me... Me pasa siempre Oye Oye El búho... Eh... Negro ¿Qué era? Dejem Racista No El búho negro es racista Vale Adivinar Quien se queda sola en casa Desde hoy Hasta el lunes Oye ¿Hasta el lunes? Pero no era... Es que... Mi padrastro tiene que ir a Asturias por viaje Así que... Ya aprovechan, ¿no? Sí Ah A tope, ¿no? Sí Eh... No he llegado aún Así que si me esperáis ¡Ah! 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 Eh... Eh... Pao, ya le hemos partido No, 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 no Digo... Digo para... Para el siguiente bicho Ah, vale Sí, sí, sí Sí, porque como te queremos para esto Digo que antes de coger la... La habilidad y pirar Sí, sí, sí Es lo que estaba... Es lo que iba a decir Pues menos mal Porque como te tengamos que esperar Para este combate Ah, no, no Era para el siguiente Tranquilo Este me importa una mierda O sea, ya lo daba por... Finalizado, ¿sabes? Ah, y no Este es neutral Vale Imagina que para el siguiente Era el que me importaba Era para no tener que hacer Todo este camino Y luego hasta el siguiente Sola, ¿sabes? Ya, ya, ya Me encanta Porque habitualmente La pausa Y los cinco segundos Se ha perdido una broma Ah, o sea Me hace mucha gracia Porque pegó el chillo De mi vida Lo poma Y viene mi madre ¿Qué? ¿Estás contenta Que te vas a quedar sola? Y yo, pues sí Y me viene mi madre Con una cara de Ya te vale Y yo Es que me quedo sola Entiéndelo Entiéndelo No quedo sola Le digo la broma Le digo la broma Que he hecho antes Vale Vale Pues básicamente Ha dicho el lobo Y este búho Negro Y el racista Sí, sí O sea Yo digo Bueno Pues el búho negro Es racista Gua Estaría Yo me he dado cuenta Yo he aprendido Que este fin de semana Que mejor no salir de fiesta Por Asturias Me va a venir mejor No, pero Sin risas Sin risas ¿A que sí, lobo? ¿Dónde está el salto? ¡El salto! ¡El salto! ¡Mío! ¡Mío! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí, Paula Paula Tírale Paula Paula Pau ¡Pau! ¡Aquí! Le salto ¡Joder! ¡Puta ciega! Menos Menos mal Menos Menos mal Que tenía buena visión ¡Joder! Es que yo Es que yo soy la única de mi casa Que no lleva gafas Bueno Pues míratelo Pues míratelo ¿Qué coño es eso? ¿Qué coño es eso? ¡Qué coño es eso! ¡Corre! ¿Qué es eso? Que me ha dejado Que me ha dejado uno de vida Sí, no A mí también A mí no ¡Joderus! Por llamarme ciega Mi carga No, no me sales Eh... Dime tú Nicky Te lo miro yo Entonces No sé por qué No te salgo Salto, Pau Salto Salto, Pau Pau Pau, Pau Que te ha salto en la cara Paula Que te ha salto en la cara ¡Corre! 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 Y gritas ¿Eh? Le ha dado susto Va con delay el bicho ¿No? Pero... ¿Sí? No la que va con delay Soy yo No, el bicho Literalmente Le ha saltado Pau Encima Y ha parado En plan Medio minuto Si no, se... Claro Se ha esperado Que Paula Haga lo que tenía que hacer ¡Oh, dos épicos! Dos épicos Espera Eh... La habilidad del farol También invocó ¿Un legendario? ¿Un legendario? ¿Cómo? Yo tengo uno ¿Un legendario? Yo tengo uno Que literalmente resucito Oye, gente Yo ya estoy en el combate Yo... Yo estoy llegando El lobo Me ha tocado una cosa legendaria No sé qué dice ¡Ay, no! ¡Hostia, un cavo real! ¡Qué bonito! Ya está Ya tengo bicho favorito Hazme caso Lo vas a odiar Sí Pero es que es precioso O sea Una cosa es que sea hijo de puta Y otra cosa es que sea precioso Mira La cosa esa es de fuego Es lo que me ha tocado el escenario ¿Qué arma te gusta más? Eh... Estoy intentando Que... Que... No tener preferencia como tal Y llama Sí Chao Te voy a llamar Sí 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 Qué puta madre Puta 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 Yo no te voy a llamar Y de... De... De elementos Estoy... Eh... De elementos estamos haciendo... Bueno, yo... Yo al menos Ellos no sé lo que estarán haciendo ya Eh... Yo nada La verdad Yo tampoco Estoy haciendo rollo en Monster Gunther O sea Todas Me he puesto ahí el retito De tener Todas las armas Y todas las armaduras Sí Lo... Lo vi Lo vi Lo vi Pero... Hasta que no termine el combate Puta A traerlo aquí A traerlo al fuego este ¿Qué fuego? Ah Esto, esto ¿Por qué fuego? Porque es mi habilidad legendaria Ah, bueno Pues te lo acerca el fuego Tararo Que le mete un huevo de daño Ven pa' acá Me la ven pa' acá Pita 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 Si, 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 si Estamos Estamos de tranquilo Ah, vale Pero que Literalmente no se quita el fuego Y el mapa Entiendo Me muero Me muero Pero Pero no ha terminado ya Ah, vale Si Ya decía yo Yo no he terminado Joder, digo Está tardando ¿No? Suéltame el brazo Hijo ¿Cómo? Eh ¿Eh? Belzebú Una cosa Eh Con sus ¿Qué se llama así? ¿Belzebú? ¿Qué se llama Belzebú? Joder Entendió otra cosa ¿Qué? 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 ¿Cómo? Perdón Pero qué drama Son la gente aquí Por Dios Si es que ¿Qué? 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 Belzebú ¿Belzebú? Belzebú Belzebú S-B-W Vale Pero eso Hoy estamos Relajación Que encima Terminamos Ayer La última serie Así que Estamos como Bueno Yo al menos Estoy como Yo Yo existo En la vida ¿Sabéis una cosa Que os he dicho Que iba a deciros Al principio Del directo Y no lo he hecho ¿El qué? La votación Ah Lo del lado Lo de los votos La votación Ah Coño Es verdad ¿Qué? ¿El qué? ¿Qué si? La votación La votación No Ya Ya A ver ¿Qué? ¿Qué hago? Sigue ganando El Death Rising Va segundo Warhammer 40.000 ¿Con cuántos votos? Eh No sale Pero salen porcentajes El porcentaje De uno Es 66% Y el otro Es 16 Va a ganar Tiene una semana En verdad Básicamente Tres votos Un momento Un momento Un momento ¿Qué fragmentos buscan En especial? Ninguno O sea Que literalmente Estamos jugando Por jugar O sea Si Hasta Hasta media hora Antes de De hacer directo No sabía De qué hacer directo Y hemos dicho Pues vamos al Dauless O sea No estamos buscando Nada Como tal Estamos haciendo Por hacer Lo peor es que Lo peor es que yo Hasta me he preguntado De qué va a ser El directo En plan Pero ¿Qué vas a hacer? Y yo ¿Dónde estás? Eh Sí En el centro Yo también Me pide el regalo ¿No? Eh No ¿Dónde? ¿Dónde es el Mira? ¿Está aquí? Mira ¿Qué miro? Sí El Ay Es verdad El jersey ¿Es eso? ¿Era eso? ¿Era eso? Sí Olé Esperar 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 ¿Qué? Esperar Hensei Sabes No sé hablar Hensei Hensei Perfecto Cada uno Con uno Distinto Así me gusta ¿Eh? Y la ¿Qué? ¿Qué? ¡Pérrate! Perro ¿Qué? ¿Qué le está hablando la mamá? ¿Sabes? Con lo cual yo le doy mimo al perro De mientras Eh Eh No sé por qué Se ha convertido en un hábito En vez de decir Sí Eh Eh Patitamente Minecraft Eh Una luz brillante En mi humildad Eh Eh ¿Qué tenía que Al final ¿Qué tenía que hacer? Bueno Mejor dicho ¿Qué tenía que hacer? Ah Esto No Vale ¿Qué coño es esto? Es patata frita Ah vale Coño Es No sé cómo se llama España Yo Yo me estoy haciendo un trío ¿Cómo? ¿Con el perro? No Eh Si vas donde Hacemos respawn todos Lo pillarás Ah No Que se ha pirado Le hemos incomodado Y eso que lleva Haciendo eso Bastante tiempo Eh Claro Es que no le quiero dar nada Mientras que Paula ¿Sabes? Trinqui Liqui Esos Ay no Que he terminado el plato Pierna